Continuamos esta tarde en La Cluchera y fíjense que les tengo una información muy importante para la salud dental, veámosla. Los dientes son necesarios para muchas actividades, entre ellas incluyen comer, hablar e inclusive sonreír. Pero los problemas en los dientes no son para reírse, entre estos se incluyen algunos como las caries, las infecciones, el sarro y los traumatismos. El síntoma más común de un problema dental es el dolor de diente. Otros incluyen el desgaste, mal aliento y en casos extremos la caída de los dientes. Es importante que si tiene problemas en los dientes acuda a un dentista. Afortunadamente muchos trastornos dentales pueden prevenirse mediante el cuidado y la limpieza dental. La verdad que importante es cuidar nuestra salud dental y fíjense que el doctor Jairo Campos, con experiencia de más de 50 años, nos tiene un mensaje también muy importante para todos nosotros que nos urge. Ya no es el me late, es el me urge y nos ha revisado nuestra dentadura. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del doctor Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. ¿En la clínica Dr. Jairo Campos cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el doctor Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. A mí me da mucho orgullo que el doctor Jairo Campos esté con nosotros, porque es una gran oportunidad para todo nuestro inmenso público, porque con 50 años de trayectoria, con el mejor equipo de profesionales, y aparte con unos consultorios, donde tenemos los laboratorios ideales para que usted se realice todo tipo de tratamientos. Fíjese bien en la promoción que nos da el doctor Jairo Campos, para que usted tenga una salud dental de primer mundo. La consulta es gratis si toma usted el tratamiento. Además, todas las radiografías y la limpieza dental es totalmente gratis, tomando obviamente el tratamiento que va a tomar. No tenemos consulta, tenemos regalitos de las radiografías, que no le van a costar todas las que le tienen que tomar durante su tratamiento. Aparte, una limpieza va por cuenta del doctor Jairo Campos. Y por si fuera poco, si su tratamiento rebasa los mil pesitos, ¿qué cree? Le tengo buenas noticias. Tiene con su tarjeta de crédito seis y doce meses sin intereses. Así que así o más fácil se la pongo. Marque 52, 64, 64, 64. Diga que lo escuché aquí en la cuchara y que mi bocota dio esta promoción para que no se la dejen de dar. Y así va a lucir una dentadura hermosa, carismática, exitosa y muy triunfadora. Le repito rapidito la promoción. Es nada más y nada menos. Consulta gratis tomando el tratamiento. Una limpieza dental totalmente gratuita. Y todas las radiografías que requiera su tratamiento van por cuenta del doctor Jairo Campos. Y por si fuera poco, si su tratamiento rebasa los mil pesitos, ¿qué cree? Seis y doce meses sin intereses con la tarjeta que usted tenga. Vámonos con el doctor Jairo Campos, que hoy por hoy es la mejor clínica dental para que usted goce de una sonrisa hermosa, carismática y como le repito, muy exitosa.